Será mucho mejor vivir, pero... pero... Tiene que haber un modo. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Sí, trae una bolsa de papel extra grande para ponerme en la cabeza. Tendré que replantearlo un poco al baile. ¡Ya voy! Bien, ¿sero lista? Lista, dispuesta y pronto para el baile, Tom. ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, no! Lo siento, sirve al irte, pero se cayó de mi cabeza, lo pise y está atorado. ¡Oh! ¡Pudiste haberte lastimado! ¡Oh, no! ¡Serte que no era de vidrio! ¡Bravo, atenta! ¿Qué te has puesto en tu pie? ¿Qué? Son nuevos aparec... ¡Váyanse, un tallo! Lo siento, sirve al irte, pero estoy segura de que funcionará mejor, ¿sí? Pero... pero... Bueno, bueno, mantenga calma.